Pongan atención. Terminaban los días de libertad para la supuesta cabecilla de un mediático asalto. Aunque parezca increíble esta jovencita, sería la presunta ideóloga del atraco del que fue víctima el exjugador de fútbol Sebastián Rosenthal. Sin duda ella tiene una participación activa y también un rol bastante definitorio al momento de actuar con las víctimas. No olvidemos que es ella la que es reconocida como quien los amarra y también los intimida. Siamara, Claudia Manríquez Yañez, de 20 años, fue detenida por el OS9 de Carabineros en su casa de la comuna de Peñalolén. En los antecedentes previos también, en antecedentes policiales, presenta ciertos rasgos de violencia. Hoy en día esto se ve mucho más aumentado en las conductas que ella manifestó en el tipo de robo que se hizo a este domicilio. Ligada al mundo delectual desde que era una niña. El relato de la víctima hecha por el fiscal del último asalto que fue perpetrado por este grupo de menores el pasado 18 de octubre describe la violencia con la que actuaban. Yo traté de cerrar la puerta con mi cuerpo utilizando mi fuerza, pero esto no fue suficiente, ya que los menores lograron que ésta se abriera con ese mismo instante en que el menor de sexo masculino me propinó un golpe de puño en mi cara, obligándome a que me atendiera en el piso sin antes golpearme con punta pies en mi cuerpo y en mi cabeza. Estas son parte de sus posteos en redes sociales. Resalta su belleza, la misma que recordó la familia de Sebastián Rosenthal tras vivir minutos de terror. Sin duda es una de las características que mantiene al momento de actuar al cometer algún delito es que ella tiene cierta violencia tanto verbal como muchas veces en las amenazas que realiza. No encontramos registros de que haya causado algún tipo de golpe, pero sí las intimida con armas de fuego, con armas blancas y también con desatornilladores, luego los amarran y así también los trata bastante peyorativamente para neutralizarlos y así lograr cometer aquel delito que tanto habían planificado hace ya algún tiempo. Sin duda podríamos decir que escaló en el delito. De ser un integrante más de la banda, pasó a ser quien presumiblemente toma las decisiones. La violencia como toda conducta también es aprehendida. Ella finalmente aumenta sus niveles de violencia y podría llegar incluso a ser la líder de alguna banda, siendo que antes pudo haber solamente participado. Tanto por el aprendizaje como también por esta escalada de violencia que se da generalmente en los delincuentes. Sí, la próxima a la izquierda va a llegar el tiempo. Estas son imágenes cuando el grupo de operaciones policiales especiales GOPE se movilizó en búsqueda de la joven y audaz delincuente. Una de las principales herramientas que emplean los policías es la sorpresa, por lo que en vez de acceder por la puerta, ingresaron directamente por el segundo piso. Tras revisar minuciosamente, lograron ubicarla. Socialmente, la mujer cumple un rol mucho más protagonista en distintas áreas de la sociedad, en distintas aristas, en distintas conductas. Y la delincuencia finalmente también pasa a ser uno más de estos contextos diferentes, donde la mujer también se ha visto más protagonista y más empoderada dentro del rol. La joven fue formalizada y quedó en prisión preventiva mientras dure la investigación de este caso. Sus compañeros de delito aún están prófugos, pero plenamente identificados, al igual que aquellos con los que operaba antiguamente. Cuando fue detenida en 2010, estaba junto a Claudio Bruna. Este sujeto en ese entonces tenía apenas 15 años. Este 2016, el individuo era parte de la banda de los colados. Cuando fue aprendido, estaba nuevamente junto a otra bella ladrona, a quien sus pares apodaban la pulga. Ni sus rasgos ni su estampa son los de una delincuente. Pero las apariencias se engañan y tras esa fisonomía de joven estudiante, se escondía una peligrosa asaltante. La evolución que ella tuvo, principalmente ya se abocó al mismo delito, robó lugar habitado, pero ya con la retención de víctimas, intimidación de estas personas, sin importar obviamente edad, sexo y si mantenían algún problema ellas mismas en los domicilios. Tras su captura, se aclararon a lo menos cinco violentos asaltos. Mi papá estaba acostado en la cama, quedándose dormido y lo empezaron a golpear desde el primer segundo. Le quedaron la nariz en varias partes, la cara, costillas, lo pateaban en el suelo, le pegaban palazos. Hoy ya cumplió la mayoría de edad, pero cada uno de sus golpes los cometió siendo aún menor. Por eso es que cubrimos su rostro, pero ella misma quería que todos la vieran. En el minuto de su detención, ella pide mostrar el escote y también un lápiz labial. Esto, como decía anteriormente, reafirma el querer sobresalir y el querer ser admirada por el sexo masculino. Siempre está detrás como la provocación y el coqueteo hacia los hombres. A pesar de la adversidad, verse bien. A pesar de la adversidad, verse bien, porque es su imagen. Las personalidades narcisistas y histriónicas, lo que buscan es eso, llama la atención y es nunca estar mal frente a ninguna situación. Amante de las marcas exclusivas, las joyas y la vida fácil, esta jovencita apodada La Pulga, se aprestaba a emprender Vuela Europa para graduarse en Milán, Italia, como una conspicua lanza internacional. Pero la OS9 logró atraparla antes. Tanto a ella como a su compañero de delito, los mismos que inspirados en Bonnie and Clyde, pretendían ahora pasar a las grandes ligas de Lampa Criolla. Generalmente, ella se hacía pasar por estudiante universitaria. Simulaba estar perdida en busca de una compañera de carrera, pero sus reales intenciones eran otras. En este set fotográfico, de uno de los cinco golpes acreditados, se aprecia cuando llega una lujosa camioneta. Es ella quien se baja y se acerca a la reja a preguntar. Tras ella, lo hace el resto de la banda. Entraron con aparentes armas de fuego, también diablillos, palos, todo, y no empezaron a buscar por la casa para amarrarnos y contenernos. La llamada pulga cumplía dos roles importantes. Uno de ellos era intimidar y amenazar a las víctimas. Para ello, empleaba cuchillos y armas de fuego, pero también era quien se preocupaba de buscar las especies de valor. Le gustaba demostrar su éxito que había tenido en el delito y aparentar obviamente hacia sus pares las especies que ella misma había sustraído en los delitos de robo de lugar habitado. Mostrarse exitosa. Exactamente, se mostraba exitosa y el resto. Carteras, joyas, relojes, que no siempre eran reducidas. Muchas de ellas se las quedaba para ostentar a través de redes sociales cada uno de sus golpes. Se caracteriza por la necesidad de demostrar grandeza, de demostrar que uno es superior a los demás, de evaluando al resto. Y características de esto se pueden observar, por ejemplo, en subir a las redes sociales fotografías con marcas reconocidas. Cosas de ella también aparentar un estatus superior al del resto de sus compañeros. Y desde que era muy pequeña, que le gustaba mostrar sus fechorías, ¿se acuerda de las revoltosas? Mami, que ando aquí, ando viendo algo aquí para las coreanas. Vamos para las casas bacanes, andamos lloreando aquí. Bueno, ella junto a una hermana y a otra menor de edad, eran quienes se hacían llamar y hasta se tatuaron el nombre de las revoltosas en su cuerpo. Ella partió iniciándose en la banda de las revoltosas, conjuntamente con su hermana, su hermana mayor, en donde ellas abocaban principalmente al delito de robo de lugar habitado, pero sin víctima. En este caso, sin domicilio, sin moradores. Primero se trataba solo de monras, ingresar a robar a casas vacías, pero con el tiempo fue evolucionando. Ya no le importaba que estuvieran moradores, a los que no le importaba hasta amenazar con armas cortantes o de fuego. Con la evolución que ella tuvo, principalmente ya se abocó al mismo delito, robo de lugar habitado, pero ya con la retención de víctimas, intimidación de estas personas, sin importar obviamente edad, sexo, y si mantenían algún problema ellas mismas en los domicilios. Se logró acreditar que estaba involucrada en a lo menos cinco asaltos, en las Condes, la Marlechía y la Reina, donde dejó en claro quién era, su rol, su personalidad. Bueno, ella presenta rasgos de personalidad más bien histriónico. Estos se caracterizan por este gusto que tiene ella por caracterizarse de distintos personajes, de vestirse de cierta forma, arreglarse, mostrar también y exhibir las cosas que ella roba, muchas cosas que son de marcas reconocidas con la finalidad de aparentar. Una mujer que partió siendo una aprendiz, pero que con el correr del tiempo se empoderó a tal punto de ser ella quien delineaba el último accionar de los colados. Rodeada de hombres, uno de ellos su actual pareja. Seguramente o quizás podría mantener más rivalidad o conflictos con las personas de género femenino, y por esto también son más rodeadas por hombres que por mujeres. Fue así como lograron atrapar a Christopher Bruna, y con ello recuperar gran parte de las especies que mantenían su poder. Si bien ella logró evadir el cerco policial, Carabineros incautó gran cantidad de joyas, relojes y carteras de prestigiosas marcas que, la pulga, se había dejado de los botines para ella lucirlas y mostrarse exitosa ante sus pares. Pero a pesar de sus éxitos, así todo no estaba contenta. Si hasta se creó tres Facebook con otras identidades. En dos de ellos utilizó un apellido que simulaba ser italiano, Parravicini. Y en cada una de las fotos, siempre con su mejor perfil. Claro, esto podría dar cuenta de la disconformidad con su identidad. Esto está búsqueda constante de identidades distintas, donde, por ejemplo, el tema de tener un apellido extranjero, sí la posiciona dentro de sus pares en una posición superior. Rubia, pelo liso, crespa, colorina. Sus cambios de look eran muy comunes, tanto para no ser descubierta como para siempre lucir bien y encontrar la admiración entre los hombres y la envidia de las mujeres, que la veían obviamente sobresalir. Tiene 30 años y su estilo queda claro en redes sociales. Le gusta la ropa de marca y la buena apariencia. Se autodenominó La Shakira y era la presunta líder de una banda dedicada al robo desde automóviles que se encontraban estacionados. Ella es Patricia Geraldín Jerez Salas. Al salir de la audiencia de formalización, no tenía muchas ganas de conversar, menos sus compañeros de delito. La banda liderada por esta mujer fue sorprendida robando en la calle Simón Bolívar de Ñuñoa. Se logró la detención en forma flagrante de estos individuos y como también se logró la detención de una persona adulta que se encontraba a metros del lugar esperándole un vehículo para poder escapar. Según carabineros, los menores se encargaban de robar las especies que se encontraban al interior de los autos. Ellos eran presuntamente reclutados por Patricia, o mejor dicho, por la Shakira. En alguna medida, no es solamente jactarse, sino que poner un timbre de pertenencia. Ah, es una suerte de aquí estoy yo, este es mi poder y yo puedo hacer esto y lógicamente que soy el mejor, etc. Incluso hay bandas que han sido capturadas a raíz de la información que ofrecen en las redes sociales. Yo soy rabiosa, rabiosa. ¿Qué es la Shakira y qué pasa? Obviamente estaba un tanto rabiosa tras su captura, lo mismo que sus secuaces. Si bien recuperó su libertad, está plenamente identificada. Son las historias de tres bellas mujeres ligadas a Lampa que este 2016 fueron parte de la Crónica Roja. No precisamente, por su hermosura. Numerosos allanamientos. Numerosos allanamientos. Droga incautada. Un mismo denominador común. Mujeres ligadas al narcotráfico. El año 2016 ratificó el rol cada vez más protagónico de las féminas en el mundo de la droga. Ya sea arrastrando a sus hijos al delito. Reincidiendo una y otra vez. Mujeres a la cabeza de las organizaciones de tráfico. Ocultando sus ilícitos con negocios de fachada o bien sorprendiendo con insólitas promociones. Mujeres y droga en un año cargado de numerosas diligencias policiales. Cuando los uniformados llegaron hasta esta propiedad de la población Los Nogales de Estación Central, de inmediato hicieron la relación. Hace prácticamente un año la habían allanado, constatando que una mujer estaba a cargo del negocio de la droga. Pero efectivamente el año pasado esta viuda blanca ya había sido detenida por el departamento drogado C7 en el mes de octubre, donde es detenida con su hijo y su nuera, ya que era una organización criminal familiar. Ella la lideraba, ¿cierto? Custodiaba la droga y verificaba efectivamente quién la iba a recibir y a cargo de quién iba a estar esta sustancia ilícita. Le apodaron la viuda blanca, pues tras la muerte de su esposo, encontró en la venta de drogas la mejor manera de llevar el sustento a casa. Fue detenida, pero tal parece que sus tres meses tras las rejas no le sirvieron de escarmiento. En menos de un año era nuevamente aprendida por el OS7 de Carabineros. El año pasado la misma imputada, doña Jessica, fue también condenada por el delito de inmunidad de tráfico de sustancia ilícita. En aquella oportunidad, al ser su primera condena, se le dio, se le condenó una pena sustitutiva de libertad vigilada, la que evidentemente no está cumpliendo porque fue condenada a cuatro años de libertad vigilada. Casi una microempresa familiar liderada por una mujer que diariamente se enriquecía ilícitamente en la población Los Nogales de Estación Central. Una personalidad muy fuerte, vale destacar que ella era viuda, por ende tenía el control de esta organización y ella mandaba y dirigía toda la planificación de la venta. Este es el momento en que el grupo de operaciones policiales especiales GOPE ingresa a la casa de la presunta líder Jessica López Martínez. Númerosos papelillos de pasta base y otros más coloridos que en su país. En su interior tenían marihuana prensada. Junto a ellos, varias monedas y billetes de baja denominación que avalaban las ventas. De poco o nada le sirvieron las cámaras de seguridad que había implementado para discernir a quién le abría la puerta. El exterior del inmueble se contaron con cámaras de grabación donde ella visualizaba a quién le vendía y si efectivamente venía la presencia policial o no. En paralelo a su captura, otro equipo del GOPE allanaba la casa de su nuera. Apenas ingresaron, los policías constataban que se trataba de una cómoda propiedad con cerámicas muro a muro y muy hermosos muebles. Al interior estaba quien buscaba a la policía. ¿Y el set de manguén es Luis Tobar? ¿Acá viene o no? Sí, soy yo. Ya, pero... Dígame, yo soy Luis. ¿Cuál es la valentía correspondiente de Santiago? Sí. ¿Cómo es la valentía? ¿Tengo una orden de entrar al equipo de su domicilio? No, ¿para qué? Me va a servir a mis costillas. No tengo nada más que... si quieren busquen por todos lados. ¿Qué es lo que hay? Es pasta base. ¿Y dinero? Sí, hay una poquita blanquita. Y vi que no era tan poca plata. 3 millones 553 mil pesos en billetes. Sí basta ver lo gordita que estaba la billetera. Dinero que obviamente no pudo justificar sin tener ningún oficio ni trabajo conocido. Y tras casi un año, se repetía la historia. ¡Aquí, a mí! ¡Aquí, a mí! Una vez más, la llamada viuda blanca era detenida por carabineros y con las manos en la masa. Otra vez estaba en lo mismo. Una mujer decidida, responsable del negocio y de la distribución de la droga. Ella protegía a su núcleo familiar a través de la venta de drogas. A sus hijos, nietos y no era tan bien como fue el año pasado detenida. La mamá del año. En Curicó, nos sorprendió esta mujer, Carolina Valenzuela, de 39 años. Quien arrastró a su hijo mayor, a su nuera y hasta a su propia hija de solo 10 años al microtráfico. Una familia dedicada al tráfico de pequeñas cantidades. Y además se utilizaban a menores de edad para realizar estas acciones. Vecinos denunciaron que la mujer había adquirido varias casas para materializar su pyme de la droga. Se detectó que esta banda o estos domicilios están todos vinculados y entre familiares y conocidos que se dedican a este tipo de delitos. Pero lo más grave es que la presunta líder de este clan familiar, Carolina Valenzuela Castro, había arrastrado a su propia hija. Así lo detallaba la denuncia de los vecinos, quienes resaltaban que era la niña la que entregaba los papelillos de droga a través de la reja. Está totalmente acreditado que una persona, una menor de 10 años, un infante, era utilizada para distribuir esta droga a los consumidores finales. Y de hecho, bajo su cama, en realidad en su colchón, se encontró una importante cantidad de estas sustancias. Y no solo eso, la niña habría sido especialmente instruida por su madre para que en caso que llegara la policía, se deshiciera a la brevedad de la droga en el inodoro. Eso se logró determinar que esta menor era utilizada para entregar esta droga y, de hecho, en el procedimiento en cuestión, también pudimos verificar que era utilizada para ocultar la droga. ¿Qué va a pasar con la menor de edad? Ya depende de lo que decían los tribunales de familia, pero sí, efectivamente, es hija de una de las personas involucradas en el delito. Se les conocía como Los Tachuela, un apodo que ya por años arrastraban gracias a peinados muy similares a los payasos de la familia maloenda en el circo. Es más, a la supuesta líder la llamaban Carolina Tachuela. Tras procesar los antecedentes, se dio el vamos al operativo. Si bien se acreditó el microtráfico, los policías también hablaban de lavado, pero no de dinero. Vea dónde ocultaban los papelillos de la droga. No era precisamente una actriz, tampoco una cantante, pero para muchos en la octava región, esta mujer, Luz Marina Pino Muñoz, de 58 años, era la llamada estrella del sur. A través de una investigación que se llevaba en conjunto por la sección de UC7 de Carabino Concepción, en conjunto con la fiscalía de Talcahuano. Una mujer que por años estuvo ligada al narcotráfico. Su esposo fue sorprendido en 2007 con uno de los mayores cargamentos de cocaína en el Bio Bio, más de 70 kilos. Sus hijos siguieron luego con el negocio, pero una vez detenidos, ella se transformó en la heredera natural y asumió con plenitud su rol de líder de este clan familiar. Eso, hasta que fue sorprendida Infraganti, transportando más de 23 kilos de pasta base desde Santiago a Concepción. Estas imágenes corresponden a su última travesía. Mediante las escuchas telefónicas, los uniformados tenían prácticamente la certeza total de que la mujer transportaba una importante partida de droga. La siguieron pacientemente hasta llegar a las cercanías de Chillán, donde coordinaron un control vehicular. Al volante iba la principal blanco de investigación, Luz Marina Pino Muñoz. A su lado, una joven que resultó ser amiga de la familia. Bastó la revisión del vehículo para encontrar rápidamente la evidencia. En el interior había un carro de feria y una maleta, la cual en vez de ropa, mire lo que contenía. En total eran 23 paquetes de pasta base de cocaína que esta mujer pretendía comercializar entre distribuidores minoristas de la región del Bio Bio. Se logró establecer, conforme a las técnicas que aplica OS7, que esta banda estaba compuesta por dos mujeres, especialmente las que estaban detenidas en este minuto, lideradas por ellas. Y se dedicaban únicamente a abastecer a Gran Concepción y parte de Talcahuano. Venían desde Santiago, una vez que habían comprado la droga, para posteriormente trasladarse a Quillón, en donde la distribuían para reabastecerse en la ciudad de Gran Concepción. Inmediatamente ambas mujeres fueron detenidas. Su captura desencadenó una posterior revisión al lugar de acopio, que era nada menos que estas cabañas de veraneo que la mujer había levantado en pleno corazón de Quillón. Publicitaba a través de Facebook las bondades y comodidades de su complejo turístico, con todas las comodidades, ideal para un fin de semana de descanso, con un dormitorio matrimonial y otra más pequeñita para albergar de seguro a los hijos. Hasta contaba con una cómoda piscina para disfrutar de los cálidos días de sol en la zona de Quillón. Pero todo no era más que la fachada, para enmascarar sus no despreciables ingresos por concepto de ventas de droga. 50, 50, 100, 100, 110. Tras ser detenida la llamada Estrella del Sur, fue trasladada por los uniformados hasta sus mentadas caballas, donde encontraron más evidencias del delito y un auto robado. Ambas mujeres fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de drogas y la receptación del vehículo robado. Es la llamada Operación Estrella del Sur, que sacó de circulación más de 23 kilos de pasta base de cocaína, que iban a ser distribuidos entre microtraficantes de las comunas de Hualpén, Concepción, Talcahuano y San Pedro de la Paz. Ella se preocupaba de ir a buscar la droga. No tenía promociones como las mujeres que lideraban la denominada Banda de los Cochinos en la legua. Un plan familiar en el que dos mujeres eran pieza fundamental, féminas decididas y dispuestas a todo con tal de lograr su cometido. Lo voy a hacer para allá, voy a poner el zapatío, va a hacer la pistola, lo quiero que pueda responderle. Sí, en la puerta, justo juntamos la puerta y llega el palazo, el cierro, menos que está blindada. Estas mujeres y sus hermanos se ganaron el nombre de los cochinos por ser desasiados y por la forma de imponer temor entre los vecinos. Estos fueron bautizados así por vecinos y ciertas bandas rivales, por su apariencia física y además por el método de actuar que tenían en contra de sus propios vecinos. Bastante violentos. Así es, este es un grupo que se caracteriza por eso, ejerce violencia, ejerce intimidación hacia las personas que residen ahí, que son vecinos, cierto, común y corriente. Se dice que son los archirrivales de los Galvez Calderón. Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba. Con las manos arriba, con las manos arriba, arriba, arriba. Nada, 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 nada. Se dedicaban al tráfico de drogas y de manera constante mantenían diversos conflictos con otras bandas dentro de la población de la Llegue. y por lo tanto utilizaban armamento de fuego. Es el descaro con que estos sujetos comercializaban la droga a vista y paciencia del resto de los vecinos. Historias policiales de este 2016, protagonizadas por mujeres, hermanas e incluso hijas, mujeres que hicieron del mundo de Lampa el mejor camino para llevar la vida que querían.